En Piura, una pareja que iba a bordo de su propia mototaxi fue arrastrada por las aguas de la quebrada Sol Sol del distrito de Chulucanas. Por suerte, los moradores llegaron a oír los gritos de auxilio y lograron rescatarlos. Momentos de tensión vivieron dos personas que iban a bordo de una mototaxi en el distrito de Chulucanas, Piura. Se trata del conductor y su esposa, quienes fueron arrastrados por la corriente de la quebrada del centro poblado Sol Sol. El conductor, Justo Gómez, y su pareja se dirigían al centro poblado Pacha. El mototaxista se confió y decidió desafiar a la naturaleza. Según testigos, cuando atravesaba la quebrada, el agua generó que se apagara la brujía del motor y la pareja fue arrastrada por la corriente. Afortunadamente, fueron los vecinos del centro poblado Sol Sol quienes rescataron a la pareja y el vehículo menor. Ambos se llevaron el susto de su vida. Y se revocó el permiso otorgado a 90 comerciantes de la feria de Duca. El alcalde provincial dejó entrever que obtuvieron la licencia a través de presuntos actos de corrupción.